Luego de aguarle la fiesta al Atlas Monterrey está listo para recibir al América en las cifinales del torneo de apertura 2014 y sacarse la espina clavada de la eliminación que los de Cuapa les propinaron en el torneo de clausura 2013, cuando las águilas los echaron en la misma instancia. Los rayados parecen haber despertado, empezando por su directiva que luego de la victoria de 2-0 sobre los zorros en el Jalisco ya anunciaron que incrementarán las entradas para el duelo en el tecnológico hasta en un 30%. Monterrey llega a semifinales luego de un cierre de torneo de pesadilla en que apenas ante Atlas pudo volver al triunfo luego de 6 partidos de no hacerlo. Son los rayados de Carlos Barra que apuestan por confirmarse como el caballo negro de la fiesta grande del fútbol mexicano.